Elecciones 2012 No te pierdas este próximo 1 de julio la cobertura del proceso electoral 2012 Tendremos enlace hora por hora con lo más relevante de la información suscitada en todos los puntos de la ciudad Recuerda, este 1 de julio a partir de las 9 de la mañana Solo por Meganoticias